Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, dando la bienvenida a formar a mi canal de YouTube, Yo amo a mi perro. A partir de este momento voy a estar compartiendo con ustedes muchos secretitos y algunos truquitos y algunos conceptos también sobre el cuidado de nuestro perro al momento de llegar a la casa. Muchas de las personas cuando piensan en adoptar un cachorrito, siempre le pasa por su mente, ¿qué debo hacer con él? Lo primero que debemos de pensar es si tenemos el espacio suficiente o si contamos con una área específica para tener nuestro perrito. Segundo, ¿tenemos el tiempo disponible para dedicarle a nuestro perrito? Recuérdense que es un nuevo miembro de la familia que necesita cariño, que necesita atención y mucha paciencia. Otro de los puntos importantes también que las personas piensan es, ¿qué cantidad de comida debo darle a mi perrito a partir de que llega a la casa? Recuérdense a su perrito a la casa que está recién nacido, eso significa que usted lo separó de su mamá. ¿Qué debemos hacer? Debemos de darle ya al perrito comidas blandas y que sean de tamaño pequeñas, cuatro veces al día en pequeñas porciones, cuatro veces al día en pequeñas porciones. No lo olviden. Esto se da desde la separación de su mamá hasta los tres meses. A partir de los tres meses a los seis meses ya esa sería la segunda etapa. En esta etapa el perrito ya está en la etapa de crecimiento, en la etapa de lo que es quema de calorías, es muy juguetón, brinca mucho. Claro, eso también depende mucho de la raza de perrito que sea. Entonces ya en esta etapa el perrito debe comer tres veces al día. Vamos a bajar lo que sería la frecuencia de comida tres veces al día, pero no le vamos a bajar la cantidad. Al contrario, debemos de aumentarle un poquito más porque ya el cachorrito está en crecimiento. En la etapa tres, que sería de seis meses hasta el año, se considera que el perrito está ya en una etapa de adultez. Ya a partir de este momento el perro debe comer dos veces al día. Un dato muy importante es que a nuestro perrito debemos de tenerle agua todo el tiempo, agüita fresca. Le va a ayudar a que haga su pipí, a que esté siempre hidratado y a que no se canse. Recuerde, siempre agüita fresca todo el tiempo. También yo le recomiendo a las personas que van a adoptar un cachorrito por primera vez, que todas estas informaciones se la pregunten a su veterinario al momento de llevarla, ponerle sus inyecciones o a llevarla a sus periodos de consulta. Cada vez que usted tenga una inquietud, usted le puede preguntar a su veterinario. Ojo también, algo muy importante. En las bolsas de la comida de los perritos, cuando la compramos también, hay una tabla de información donde ellos te ayudan a que tú puedas aprender qué cantidad debe de darle según el peso que tenga tu cachorrito. Cuando se inicia es de tres meses a seis. Ya en esta etapa el perro debe tener de dos a tres libras, dependiendo. Entonces, bueno, lo ideal es que se le dé media taza. Ya a partir de las cinco libras a ocho libras, generalmente se le da una taza de comida. Entonces, eso es importante y se lo agradecemos mucho a esas empresas. Yo como conocedora de que he tenido varios animalitos que me gustan, me gusta enseñarlo, me gusta entrenarlo, a veces se ponen un poquito difícil. Yo tengo un juguetito nuevo en la casa que es Titi. Se la voy a presentar. Está un poquito pequeña. Está en la etapa de juguetona, pero es un amor y la quiero muchísimo. Titi, ve acá, Titi. Ven. Aquí está Titi. Esa es Titi. Solamente tiene tres meses de nacida y está conmigo. Es un amor, la quiero muchísimo. Solo que está en la etapa del jugueteo, quiere morderlo todo, pero ella fue la que me inspiró a yo tener este canal con ustedes y a partir de este momento compartir todas esas ideitas en cuanto al cuidado de nuestro perrito. Será hasta la próxima. Chao.